En este video vamos a conseguir mucho, pero que mucho dinero, así que dale like al video porque amigo, casi nadie le da like a mis videos, así que dale like para que tu seas el primero en hacerlo Y suscríbete al canal para que mi perrito pueda comer Tengo hambre, por favor suscríbete cuate Hoy por fin sañó el GTA 6, pero no tengo la edad para comprarlo, nah amigo Voy a convencer a mi hermano de que lo compre para mi, pero aparte podemos ver que tengo también una PC Gamer y tengo dinerito aquí Y amigo, ¿por qué está tirado el dinero? ¿Por qué dejé tirado el dinero? No lo sé Hola hermano, ¿puedes comprarme este juego ya que saqué buenas calificaciones? ¿Y por qué no lo compras tú mismo? Pedazo de simio Porque pues no tengo la edad para comprarlo Está bien, pero tendrás que pagar por mi servicio XD Me voy a enseñar mi billetera y... ¡Hola! ¡Nomás un dólar! ¡No puede ser! Ahora tengo que conseguir dinero, para empezar tengo aquí esto que tenía aquí junto a mi PC Gamer Y el que está tirado, no sé por qué está tirado, a ver, sí que busque más dinero en mi habitación Eh, what the fuck, ¿por qué está el dinero en el baño y aparte por qué el baño está café? También tengo aquí dinero en la bañera, muy bien, así que ahora sí, vamos a ver a mi hermano Ya tengo lo suficiente para comprar el juego, muy bien, ¿qué tal ahora? Mira mi billetera, mira, mira, mira mi cartera ¿Cómo que cinco dólares? No son suficientes ¿Cómo que cinco dólares? Tengo que ir a buscar dinero a la casa, ¿vale? Tengo que buscar dinero en toda la casa Uy, ahí hay dinero enfrente de mi mamá Ahí está mi mamá y ahí está el dinero, ¿vale? Voy despacito, despacito, lo voy a agarrar, espero no se enoje Hay dinero también tirado en la chimenea Aquí en la cocina voy a agarrar lo de la coca Aquí está lo de las tortillas Aquí afuera, en el garage, hay más dinero que seguramente es de mi mamá Que ya le quité mucho, perdóname, mami Lo bueno que eres adoptado, perro Ahora sí ya tengo lo suficiente, carnal Mira mi cartera, mira mi cartera Mejor, pero aún es muy poco, XD ¿Cómo que diez dólares no son suficientes? Bueno, creo que en mi alcancía tengo más dinero Así que voy a agarrar mi cochillito y no, lo rompí Pero vale, aquí hay más dinerito, venga, venga Mucho dinero, mucho dinero Vamos a ver ahora sí con mi hermano Ya creo que es suficiente, ya no voy a agarrar más dinero Mira mi cartera, mira mi cartera ahora Más plata, porfa, XD ¡18 dólares no son suficientes! ¿Quieres más? Bueno, voy a pedirle dinero a mi mamá Hoy te vengo, la clásica Voy a ver si me da dinero a mi mamá Hola, mami Hola, hijo adoptado ¿Me podrías dar algo de dinero? ¿Cuánto y por qué tanto? Me pregunto por qué Nito compró unos diez libros What the fuck, le dije que le mentí a mi mamá Entonces toma perro No puede ser, no me siento orgulloso de lo que acabo de hacer Le acabo de mentir a mi mamá para que me dé dinero para unos libros de la escuela Y yo ni siquiera voy a la escuela What the fuck Ya le fui, le pedí a mi mamá Ahora sí Eh, mira mi cartera, eh Mira mi cartera Te dije que más plata XD ¿Qué? ¡28 dólares no son suficientes! Voy a tener que buscar chambas Ya me voy, jefa Voy a buscar chamba Voy a buscar chamba aquí afuera Agarrando las flores de mi jardín Que bueno, son de mi mamá Pero no le digan Aquí estamos Porque acá fue donde nos puso la vida Pero ya tengo las suficientes ¿Y ahora dónde las vendo? Podemos ver que este señor compra casas Este señor compra coches Y este compra flores Vale, le voy a vender las flores Uy, 10 dolaritos 10 dolaritos Ahora sí, voy a ir con mi hermano Voy a cerrar que no escuche a mi mamá que me robe sus flores Hermano, tengo... Pues ya tengo el dinero ¿Cómo ves? A ver, la plata XD Ey, ey, mira mi cartera Mira mi cartera Tengo más que tú Cáete con más XD ¿Qué? ¡38 dólares no son suficientes! ¿Cómo que quieres que corte los árboles? Amigos, ustedes no hagan esto Pero todos por el GTA Tengo que ir a cortar ahora los árboles de mi casa Que... A ver, a ver Aquí hay un hacha Voy a agarrar el hacha Porque pues yo creo que con el hacha se cortan los árboles Porque bueno, en el Minecraft con el puño lo hacemos Pero aquí yo creo que no Tengo el primer árbol Y tengo que vendérselo a este señor que compra troncos Ustedes no hagan esto, ¿ok? Pero vale, todo sea por el GTA 5 dólares Voy por otro Buenos días señor, ¿qué tal? No puede ser que está haciendo esto por comprar un juego, ¿vale? Hola señor, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes Venga, vamos a venderlo 5 dólares más Creo que por cada árbol me dan 5 dólares Voy a deforestar toda esta área Ahora sí, voy a vendérselo Deme otro 5 Voy por mi último arbolito Porque, amigo, no quiero quitar todos los árboles Pero voy por uno de acá Para que no se note que los corté Que salgan ahí de mi casa Y vean que hay árboles Uy, tengo 5 dólares más Ya tengo mucho dinero Debo tener como unos 50, 60 dólares Cerramos aquí porque no quiero que escuche Que corté los árboles de la casa Uy, mira, mira, mira Mucho dinero No, vende tu alma, perro ¿Qué? ¿Cómo que 38 dólares todavía? Si me acaba de dar más Me estás robando Ahora me mandó a robar a las personas ¿Qué tipo de hermano es este que me manda a robar? No puede ser Pero todo sea por el GTA 6 Adiós, mami, tu hijo ahora se convierte en un hombre Perdón, papá, digo por hacer esto Pero vale Vamos a hacerlo Igual, ahí va el señor que saluda hace rato No puede ser Hola, señor Me da la hora ¡Ah! Me dejó su dinero Ahí está Pobrecito, pobrecito Voy a esperarlo aquí Y... ¡Celular y cartera! Uy, me dejó más dinero 4 dólares Hola, señor ¿Qué tal? Buenos días, feliz día Dame su dinero Venga, me lo robo otra vez No puede ser que esté haciendo esto por un juego de Roblox No me lo puedo creer ¡Celular y cartera! Uy, amigo Esto funciona en la vida real también Ahí viene otro y... ¡Celular y cartera! Uy, uy, uy Bien, bien, bien Ya me dio 3 dólares Ese señor traía muy poco, eh Muy poco Espero que para no traigan más dinero, eh ¿Me puede dar su hora, señor? Por favor ¿Qué tal? Buenos días No, me cayó bien este señor Este... Se ve que es malo Mírenlo, mírenlo, mírenlo ¡Celular y cartera! Ya te la sabes, carnal Uy, ah, uy Sí, me salió 3 dólares más Eh, ¿puedo saltar a otro? Uy, sí, puedo saltar a más ¡Puedo saltar a más! ¿Dónde está la policía? Estoy aquí robándole los transeúntes Ahí viene otro y viene otro ¡Dame más dinero! Ey, ya no me puedes dar más dinero Ey, no traes nada Una monedita Una monedita para este pobre niño que quiere el GTA 6 Nel perro, póngase a chambear Ahora, mira mi cartera ¡Mira mi cartera! Eso ya es tentador, pero mi jefa me tiene una XD ¿Ah, qué? ¿Me vas a acusar con mi mamá? ¡Tiene que consigue más dinero! No, me obliga a vender el coche de mi mamá Voy a vender el coche de mi mamá Hola mami, voy a agarrar tu coche Eh, pedido y prestado Porque ocupo ir a ver a mis amigos Así que voy a agarrar su coche Uy, ¿cómo me subo su coche? No sé, pero yo vi que había un señor que compraba coches Hola Don, ¿cuánto me da por el coche de mi mamá? ¿Tienes carcacha para vender, chamaco? Sí, sí lo tengo Ahí está, es mío Tengo factura original y todo ¿Qué tipo de coche es? Oh, creo que es un Lamborghini, la verdad Por una de esas porquerías no doy más de 200 ¿200 dólares por un Lamborghini? Perfecto, entonces me llevaré el coche ¿Se llevó mi Lamborghini por 200 dólares? ¿Qué? ¿Pero qué robo? Uy, me dio mil, me dio mil dólares Yo vi que ahí salieron mil dólares Es muy buen dinero Así que yo creo que con esto es suficiente A ver el coche El coche ¡Ya no está el coche de mi mamá! ¡Lo vendí! ¡No! ¡What the fuck! Bueno, voy a cerrar para que mi mamá no se dé cuenta Tú sigue, mire la rosa de Guadalupe Venga, vamos A ver si no me corre de la casa Ahora sí, mira mi cartera Mira mi cartera, eh Mírala, mírala Ahora sí te luciste, bro, XD Cómprame el juego, cómprame el juego ya Revende tu alma, perro ¿Qué? ¿Cómo que quieres más? ¿Qué? Tal vez pueda llenar mi piscina con dinero ¿Cómo voy a llenar mi piscina de dinero? Está, mira, mira, mira Está muy grande ¿Cómo voy a llenar mi piscina de dinero? Voy a pedirle a los espítulos del cielo que me den dinero Espítulos del cielo del dinero Escucha mis plegarias ¡Oh, apareció el ángel del dinero! ¿Qué quieres, perro? Llena mi piscina con tu riqueza, por favor ¿Qué quieres, perro? ¡Que llena mi piscina de dinero! No veo porque no XD ¡Eh! ¡Y lo hace! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! Pero ahora que lo pienso ¿Qué no era mejor idea Pedirle el juego y ya? Pero bueno, ya No importa Quiero más dinero Tengo mi piscina llena de dinero Mira, billetes de los verdes, amigo Ahora sí checa mi cartera, eh Eh, eh Y la piscina también Nada mal, pero quiero más Así que roba una tienda XD ¿Cómo me pide este pibe de ahí Que ya está más grande que yo Que robe una tienda Para conseguir un juego? No lo creo Pero todo sea por el que te hacéis ¿Dónde hay una tienda? ¿Dónde hay una tienda? Ok, creo que ahí está la tienda No sé cómo la voy a robar ahora Esto es un robo Dame todo lo que tienes No hay dinero, pa No, en serio Pero agarra este bate Y rompe el cajero de afuera Para sacar la feria XD ¿Este quiere que rompe Este cajero automático? Y no me puede ¿Tú no me puedes dar dinero? Bueno, voy a agarrar el bate No, no, no puede ser Que le vaya a pegar A un cajero automático A ver, toma Toma Más, más, más Más, más dinero ¿What? ¿Una fuente de dinero? Bueno, bueno Yo creo que es lo único que había Tampoco había tanto dinero Creo que la gente de este pueblo es pobre Así que ahora voy a ver con mi hermano Hermanito, hermanito Voy a cerrar la puerta Porque no quiero que escuche mi mamá Mira, mira Mira mi cartera Mira mi cartera Más dinero, perro, XD ¿What? ¿Quiere que venda ahora la casa? ¿Quiere que venda la casa? No puede ser que ahora Quiere que venda la casa Pero Amigo, todo sea por el GTA 6 Comprar casas Voy a ver qué me da ¿Quieres vender tu cantón, tío? Sí, señor Sí, quiero vender mi casa Tu casa es la de atrás, chaval Sí, esta es mi casa La que está atrás de mí Es mi casa Joder, macho Está linda Te doy 100.000 euros ¡Oh, amigos! Mucho dinero ¡100.000! ¿Qué? ¿What? ¿Va a mover mi casa? ¿Cómo la va a mover? ¿Qué va a hacer? ¡Oh! ¡Se llevó a mi casa! ¡Mi mamá está ahí! ¡Mami! ¡Perdóname! Hermano, eres un tonto ¿Viste? Ni tú tienes dónde dormir ahora Vendí la casa, carnal Ya me quiero jubilar Así que vende algo más XD ¿Quiere que venda a alguien? ¿Ahora qué voy a hacer? Quiere que venda la tierra Quiere que venda este mundo A los extraterrestres Ahora tengo que buscar A los aliens Para venderles Este mundo, ¿vale? ¿Dónde está el comprador de mundos? ¿Dónde está el comprador de mundos? Y si mejor me comunico Con telepatía por ellos Vamos a hacer esto ¿Tengo qué? ¿Cómo voy a vender la tierra? ¿Cómo voy a...? Oh, me voy a echar pedos ¿En serio? ¿Me estoy echando pedos Para vender la tierra? ¡Mir, los aliens! Ahí están los aliens Ahí están los aliens ¿Qué es este planeta lleno de Odecus? No, puede ser Esa es la tierra La poseo ¿Cuánto cuesta, Paid? ¿Quieres comprar por un trillones? ¿Me quieres comprar mi tierra Por un trillones? Nos gusta el olor E otaku luego Venemos por él Bien, pero ¿mi dinero? ¿Y mi dinero? ¿Está bien? ¡Ya me dieron un trillón! ¡Un trillón de dólares por la tierra! No puede ser Te vendí a ti Te vendí el que está allá bailando Te vendí a ti Te vendí a ti Los vendí a todos ¡Vendí hasta a mi mamá! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué hice? ¡Te vendí hasta a ti! Mira mi billetera Ahora sí Mira mi cartera Un trillón Esto es suficiente Muy bien Iré a comprar el juego por ti ¡Lo conseguimos! Pero, ¡ey! ¡Mi tierra! ¿Por qué se llevan mi tierra? ¿Dónde voy yo? ¡Ey! ¿A dónde se fue? Como yo no tengo tierra Ahora estoy aquí en el espacio Pero al menos conseguí GTA 6 Pero, ¡ey! ¿Tú también quieres GTA 6? Dale like al video Y suscríbete al canal O si no ¡También vas a desaparecer tú!